me gustaría recomendar el barbero de sevilla de rosine es una de las mejores óperas para introducir a las personas a la ópera que nunca han visto ópera y que dicen esa cosa que yo oigo tantas veces que es yo no entiendo nada de ópera además los niños encuentran muy divertidas todas las situaciones en las que se encuentran los personajes todas esas cosas para los niños son divertidísimas y para los mayores son fáciles de entender y la música de rosini esa la entiende cualquiera